La mercadería robada en la avenida Moscú estaría valuada en 6 mil dólares en una dueña. Yo me entero, me entero a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque el dueño de casa me llama y me dice, se entraron a la casa, lo vaciaron. Artefactos eléctricos valuados en aproximadamente 4 mil dólares fue lo que se llevaron de esta casa ubicada en la calle Atena, zona de la Moscú. Los antisociales aprovecharon que la propietaria salió a realizar compras. Para ingresar al domicilio cortaron los candados y forzaron las puertas de madera. La computadora de mi hija, mercadería de lo mío, se llevaron los materiales de mi hija, la mochila, carteras insignificantes de mi hija. Pero no solo se llevaron televisores y mercadería, sino también dinero que aún no fue cuantificado. No es dinero mío solamente, porque yo trabajo con plata prestada del mercado. ¿Has estado afectada económicamente? Económicamente y psicológicamente más. La afectada tras el hecho realizó una denuncia en la policía. Ella espera que las imágenes de las cámaras de vigilancia de los vecinos ayuden a identificar a los autores. Las lágrimas de mi hija se quedan aquí, aquí y aquí. Los días pasan. Para mí esto nunca va a pasar. Para conocer más detalles acerca de este robo, Francia Cisterna, desde el lugar, adelante. Bien, estamos en la zona de la Villa Olímpica, más propiamente en la calle Atenas, donde ha ocurrido este hecho delincuencial en el interior de este domicilio que ha sido prácticamente vaciado por los delincuentes el día de ayer. Al interior han quedado simplemente los destrozos de este violento ingreso de los delincuentes. Al interior yo estoy con la propietaria de este domicilio que nos va a dar más detalles de lo acontecido. Señora, usted quiere mantener su nombre en reserva. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pasa que yo... Buenas noches para empezar. Yo ayer, a mediados de las ocho y media de la mañana, yo salí a mi trabajo. Yo trabajo en el mercado, tengo tienda de ropa de bebé, soy comerciante. Y salí a las ocho y media de acá de mi casa, cuando me entero a las tres de la tarde, me llaman y me dicen que me vaciaron la casa. Y yo asustada agarré y me vine a ver qué pasó, digamos, ¿no? Y, bueno, cuando llegó acá, ya el otro inquilino agarró y a las once le había llegado y ya encontró en la casa, digamos, el portón forzado, las puertas, digamos, así todas forzadas. Y para mí fue lo más, lo más, digamos, doloroso porque se llevaron hasta los materiales de mi hija. Ya, señora, ¿qué cantidad de dinero tenía usted invertido en esta mercadería y también se han llevado electrodomésticos, no? Sí, yo tenía en mercadería, tenía seis mil dólares, está evaluado mi mercadería. Se llevaron dos plasmas, digamos, del otro departamento, se llevaron el Blu-ray, se llevaron el PlayStation, se llevaron hasta... Tenía una máquina para lavar autos, se lo llevaron hasta eso. Lo mío se le llevaron la computadora de mi hija de escritorio. Señora, ¿no había nadie en la casa en ese momento? Nadie estaba aquí en la casa. La casa se queda sola. Mi hija se queda en las mañanas durmiendo. Yo, gracias a Dios, ese día o ayer mi hija se levantó temprano, me la llevé al mercado porque si no, bueno, no sé qué hubiese pasado. ¿Qué sospecha usted? Yo sospecho de personas conocidas porque son personas que nos conocen, son personas que lo conocen o lo conocen al otro inquilino y también saben, digamos, cómo, dónde vendo y mi trayectoria, ¿no? ¿La policía qué ha dicho, qué ha mencionado de las investigaciones? ¿Hay avances? Yo, la verdad, con la policía no he tenido otra vez contacto, a excepción de cuando he ido a sentar la denuncia ayer. Me dijeron que están haciendo su trabajo. Nos tienen que pasar todavía las copias de los videos que estamos pidiendo y recién, bueno, con eso se van a empezar a movilizar más, ¿no? ¿Qué es lo que espera usted? Bueno, a la policía que haga su trabajo, ¿no? Y respecto a lo otro, ayer estaba un poco más, todavía más enojada. Yo, me duele mucho, lo psicológico de mi hija me duele más, ¿no? Y para estas personas, ¿qué puedo decir? Muchas gracias. El reporte que podemos brindar a esta hora de la noche desde el barrio de la Villa Olímpica.